Ahora, ¡Lobos! ¡Lobos! ¡En la cumbia! ¡En la cumbia! Hoy, mañana y siempre Seguimos ¡Lobos! ¡En la cumbia! ¡En la cumbia! Ahora tengo que mancharme Ahora que la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Daré con nuestro amor No dudes de mi querer Tienes que comprender Por el diente nuestro amor ¡Llananos arriba! ¡Llananos arriba! ¡Llananos arriba! Bailando, gozando Bailando, gozando Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos No te quedarás Solo en casa Y yo estaré Llejos de mi hogar Y por este amor Que sentimos Te prometo Y me prometes Nadie nos separará Por amor ¡Llevo solo para el señor presidente! Leonidas, Guanacuni, Majera ¿Dónde está su presidente? Roberto Lina, vamos Para secretario de actas Óscar Estobar Cutipa Tú te quedarás Solo en casa Y yo estaré Llejos de mi hogar Y por este amor Que sentimos Te prometo Y me prometes Nadie nos separará Por amor ¿Dónde está la tesorera? Señora Lucina Aguinal Paco Para fiscal Para hacerse Pico Copaja Total Señora Hilda Amicutima Cruz Andoni Y las manos Y las manos Arriba Y las manos Arriba Y las manos Arriba Nunca pensé Que era así Amor Y siento que Estaba muy feliz Porque te tengo a ti Y solo a ti Y si algún día Te levantaras conmigo Sé que voy a sufrir Porque te ves Todo para mí No te alejes feliz Y si tú Dejaste amarme Un día Ay, Dios loco Y no lo dices Será La causa De mi muerte De mi muerte De mi muerte Salud Señoras y señores Para los arriba Empiecen Es por Tempran Surellos Sí 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 Oye Oye Manos arriba Hey Hey Manos arriba Hey Hey Manos arriba Hey Hey Y si tú Dejaste amarme Moriría De dolor Porque serás Porque serás La causa De mi muerte De mi muerte Oh De mi muerte De mi muerte Oh De mi muerte Gracias Sonido Sonido Luce Ternura Conocí una linda muchacha Y me moré de tu hermosura Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a soñar Conocí una linda muchacha Y me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a soñar Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero irla Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero irla Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero irla Es ella tan linda Quiero su amor, quiero irla 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 Quiero irla Quiero irla Quiero irla